Hola, mi nombre es Laura Palacios. Hola, soy Rodolfo. Y bueno, en este tutorial le vamos a ir mostrando todo lo que estuvimos viendo en los anteriores videos que estuvimos haciendo. Para que más o menos puedan llegar a visualizar eso que les explicamos. Sí, en sí, lo que vamos a hacer en este video, vamos a comenzar a aplicar todo lo que vimos, pero en la parte práctica. Porque hasta ahora era todo en más bien teoría. Muchas veces vemos cosas o qué sé yo, y después hasta que termina de caer la ficha con toda esa información por ahí demasiado, a la hora de la práctica lo vas comprendiendo cada vez mejor. Y bueno, ahora vamos a pintar un cuadro para que puedan visualizar todo eso que les estuvimos explicando. Sí, en sí lo vamos a dividir en dos videos, para que no se impacienten, así vamos explicando cada uno de los pasos y ustedes van siguiendo, tampoco entran en esa desesperación. El cuadro en sí que vamos a hacer, en sí tiene una base negra, como vieron en el tutorial anterior de bases, le dimos una base general de color negro. Lo dejamos secar, como explicamos, ténganlo en cuenta como lo vimos anteriormente. Sí, secamos con secador y bueno, ya planteamos un esquema, así. Se los dibujamos en un papel para que lo puedan visualizar mejor, como lo hicimos con lápiz, no lo van a llegar a ver. Una vez que pintamos y secó en color negro, vamos a tratar de dibujar este esquema. Este bastidor tiene, para que ustedes entiendan, 60 por 80, 80 y 60. Lo vamos a dividir de esta manera. ¿Por cuadrados? Sí, 12 cuadrados. Cada cuadrado va a medir 20 centímetros por 20 centímetros. Y los vamos a medir con una regla. No les vamos a explicar. Marcan 20 de cada lado, 20, 20, 20, una rayita ahí. Y marcan abajo y van marcando. 20, 20, 20, en todos los lados. Cruzan la regla y cruzan la regla, cruzan la regla en los puntos donde habían quedado. Sí, busquen un punto intermedio también, depende de la regla que tienen. Una vez que ya dibujaron este dibujo, que ustedes lo visualizan, se lo voy a mostrar, así queda perfecto. Vamos a pasar al segundo esquema. Ya dibujados los cuadrados, vamos a dibujar estos cuadrados y estos rectángulos. Van a observarlo, tampoco hay que medirlo exactamente con la regla. Tampoco ya dice exacto, lo pueden hacer más grande, más chico, según como quieran. Y lo van trazando. Esto van a tomarlo, para que lo tengan en cuenta. ¿Se llega a ver bien ahí? Perfecto. Bueno, sigue diciendo. Esto lo que van a tener en cuenta, este ancho angosto, van a tomar una cinta de papel que jamás utilizaron de buena calidad. Por lo general, de 24 milímetros se venden en ferretería. Compren una buena, porque necesita que pegue bien. Y la van a pegar a lo largo, estando en paralelo con esta línea. Y después le van a marcar el borde. Es acá los rectángulos encintados. Sí, acá le adelantamos un poco el paso. Lo que voy a pintar primero es la parte interna de acá. Entonces yo necesito encintarlo para trabajarlo tranquilo. Y después retiro la cinta. Y estos rectángulos, este cuadrado, estos rectángulos de acá, me quedan pintados. Y sin ningún problema. A la hora de pintar. Claro, a la hora de pintar, pintamos tranquilo. Sin saber que se te va a ir la pinta. Mientras ella va encintando los cuadraditos, porque adelantamos un poco los pasos para que no nos vean encintando todo el tiempo. Les voy a explicar lo que vamos a necesitar. En primer lugar, obviamente el bastidor. Este es 60 por 80. Después vamos a necesitar un lápiz para dibujar las líneas. Una regla, se consigue en todos lados. Cinta de papel, por lo general yo les aconsejo que sea de 24 milímetros. Después vamos a necesitar solo tres acrílicos. Uno que va a ser el negro, que sería este. El color blanco. Y el rojo. O vermellón, como ustedes gusten. Con esos tres colores vamos a hacer todo el cuadro. Y van a ver un paso a paso para que vean que todos pueden hacer un cuadro. Sí, es un... Buscamos una manera simplificada de hacer una obra, digamos, dentro de todo. Fácil de lograr. No van a tener muchas complicaciones. Parece complicado, pero le buscamos la manera más sencilla para que lo puedan comprender a lo que les fuimos explicando. Y que lo puedan visualizar y que si tienen ganas de pintar, todos pueden. Sí. La idea es esa. Y les digo, otras cosas más que necesitan es un pincel, una pinceleta o una esponja. El mínimo, vean los tutoriales anteriores, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y finalmente, algo que nunca hablamos, que es una espátula. Una espátula de metal. Porque en este cuadro vamos a texturar y van a ver un ejemplo para la obra de texturas. Espátulas van a encontrar en forma de punta, redondeadas, hay un montón. ¿Puedo decir algo? Sí. En reemplazo de, en caso de no tener espátula, tranquilamente se puede agarrar una regla de, bueno, esto es muy grande, una regla de colegio, chiquita, y es exactamente lo mismo. Se puede maniobrar tranquilamente. Porque es rígida y también un poco flexible. Y tiene, claro, tiene que tener, bueno, algo de rigidez, pero también tiene que ser algo flexible. Y las reglitas esas hermosas, como las de escuela, van tranquilamente y lo pueden hacer. El efecto es exactamente lo mismo. Quizás inclusive está bueno porque vamos a trabajar con ángulos y las reglas tienen ese ángulo que te va a facilitar. Tranquilamente lo vas a poder hacer. Bueno, lo primero ya les habíamos hablado de la base en negro, el dibujo del esquema, y después el encintado de estos primeros rectángulos. Yo ya acá los terminé de encintar, luego de encintarlos, pásenle, no sé si con eso, pero suavemente. Para que peguen. Para que, no mucho porque después va a retirar la pintura de abajo, tampoco se va a hacer el tema, pero esto adhiere a lo que hicieron y nos va a permitir de que no pase la pintura para el otro lado y sea más perfecto y después no tenga que andar haciendo esos retoques de cuando retiraste la cinta de que se pasó un poquito. Igual no, no hay nada grave que se te va a pasar, pero bueno. Siempre tengan en cuenta, esto lo volvemos a repetir, que tiene que estar seca la pintura y no húmeda. Sí, esto de la base se ve bien, porque si no tampoco te va a pegar la cinta. Y el dibujo agarró muy bien también porque la base estaba seca, como hablamos anteriormente. Bueno, el siguiente color que vamos a utilizar es el vermellón o algún rojo. El rojo que tengas va a ir bien, yo le quiero el vermellón porque es bastante vibrante, es uno de los colores más vibrantes que viene en este tono. Ah, no, es cierto que primero yo enseguida agarro espátula y... Bueno, voy a trabajar con pincel primero, vamos a poner un poco acá en la paleta y le vamos a ir dando un poquito de color. Lo hacen en forma aleatoria, tampoco ustedes observen cómo va trabajando, trabajen sin miedo, obviamente no se estraspacen del límite de la cinta. Siempre que trabajan con cinta tiene que ser de acá para adentro. Sí, me dice el trujo. De acá para adentro cuando hacen los bordes, porque si no lo van a facilitar a que entre la pintura para... Si hago de acá para allá van a ser... Sí, la idea es que nos pase para el otro lado. Van a pasar la cinta, por más que esté cintado y lo hayas pegado con la espátula, podés empezar a... Para que no quede la marca en sí cuando ustedes comienzan a hacer las pinceladas, lo hacen en forma como redondeada. Si ustedes quieren dejar la marca, dejen la pincelada como está. A mí me gusta, bueno, pensaba hacer algo así como en algunos lugares más, en otros menos y jugar con el color, con el vermellón. Yo acá casi sin que no le estoy mandando pintura, porque este la verdad que es un color recontra cubritivo, ve que yo lo pongo y queda. Pero me gusta que tenga, usar el fondo que le puse y que se vea. Me va a permitir a que este rojo, en partes quede súper vibrante y en partes que genere un poquito más de profundidad. Observen que más allá de que ella pone rojo, el negro interactúa con ese rojo que ella está trabajando. Obsérvenlo bien. Esto es lo que le hablamos cuando decíamos de atizar los colores. Si yo pongo el negro y quiero hacer un color así, un rojo más apagado y lo mezclo con el rojo, empezás a tener un color rojo atizado, que nada que ver... Más tirando al negro. No se compara con esto, digamos. Es por no saber del proceso. A veces cambian los colores y vos decís, ¿cómo hacen para hacer esos tonos? Bueno. El secreto es la paciencia, que sequen los colores. Observen y todos lo pueden hacer, quédense tranquilos. Es algo sencillo. Es un paso a paso. No hay que acelerarse. Para que el trabajo salga bueno, no se tiene que acelerar. Se va trabajando poco a poco. No vuelvan a pasar. Dejen que seque. Si ustedes quieren que tenga más intensidad ese rojo, dejan que seque. Y después pasan a otra capa de rojo y va a ser más intenso. A más capas tenga, va a generar las transparencias y además otras variedades de rojo, la verdad, increíbles. Ustedes trabajen con libertad. Obviamente siempre dentro de lo que es la cinta. Y pueden dejar algún que otro espacio negro, también entre medio, que va a quedar muy bien. Porque, como les dijimos, al poner un color de fondo, todo el cuadro va a hablar de lo mismo. Aunque quede el negro de fondo, o aunque decían taparlo. Espectacular. Disfruten. En este momento es el momento del disfrute, porque ustedes ya, en sí, ya lo diagramaron cómo lo van a hacer al cuadro. La parte más engorrosa, si se quiere llamar, es la parte del encintado, de medir. Pero también la buscamos de una manera, dentro de todo, fácil. Se divide fácil. Vos tomamos una medida lateral. Sí, es la parte del planeamiento del cuadro. Pero cuando ustedes lo planean bien al cuadro, va a quedar impecable. Ustedes vayan viendo el proceso y van a ir entendiendo. Puede ser rectángulos o cuadrados de fondo. Sí, esto es... Tratamos de que sean lo más geométricos posible, lo más rectos, para que les sea fácil poder ser el primer cuadro. Pero van a ver el resultado final y van a ver el trabajo de... Que ustedes pueden llegar a hacer un trabajo profesional tranquilamente, obviamente trabajando con buena calidad de productos y todo, ¿no? Pero lo importante, como venimos diciendo, es la paciencia. Ahí me gusta. Perfecto. Ahí, pasamos. ¿Tienes que andemos de lado? ¿O te vas para ir? No, te dejo, te dejo ahí. Así es. Ahí va. Yo mientras voy a ir sacando la cinta. Ah, no. ¿Querés dar otra capa más? Sí, le quería dar un toque más. A obtener un poquito. Quédense tranquilos, no pasa nada, esto está seco y aunque ustedes saquen la cinta después, puede que levante un poco la pintura, eso no les va a pasar nada, no se haga ningún problema. Le hagan un retoque con un pincelito de estos, que decíamos el pincel chato, que vos lo ponés paralelo a una recta y lo bajás como ya habíamos explicado y tranquilamente le haces los retoques de pintura que se te pudo haber desbordado un poco y no pasa nada. Sí. Mientras ustedes diagramen bien y no se desesperen en mezclar colores, todo va a andar bien. Vean, el rojo sigue siendo rojo, el negro sigue siendo negro, el rojo no perdió su intensidad. Y no tenés problema de que se te ensucia el pincel, no, no, no sale un color iglesiado. Más fuerte o más suave lo manejo tranquilamente, cuando ya está descargado doy la parte donde es más oscuro. Quiero poner un poco más vibrante, le agrego arriba y no tengo ese problema de que cuando empezás a mezclar el negro con el rojo, el negro con el rojo y vos tenés el pincel ya con negro y rojo y querés poner el rojo vibrante y no podés. Entonces ahí está la facilidad de esto, tiene muchas ventajas este sistema de pintura. que te estamos diciendo, ¿verdad que...? Sí, el secreto de la pintura en esencia es la paciencia, porque los colores, como les decíamos en los videos anteriores, interactúan. Hay que darle su tiempo. A veces un color habla más que el otro, menos que el otro, pero hay que darle el tiempo. Si quieren que sea intenso, de a poco lo van llevando hacia la intensidad máxima y va a generar diferentes matices de ese color. Ustedes vean, este es el mismo color, pero ya con el fondo, de acuerdo con la cantidad que colocan, genera matices completamente diferentes, únicos. Estamos trabajando con un solo color, no se hizo ninguna mezcla con otro color, para que ustedes observen y vean que estamos hablando, de verdad, en este vivo y en directo. Y lo bueno es, lo que te decía, tenés el pincel totalmente limpio, con un color solo, no se te va ensuciando el pincel. Si ustedes hacen y tienen muchos colores y van trabajando, lo ideal es obviamente ir limpiándolos los pinceles. No generen esos empates, esa cantidad de pintura, si no es lo que están buscando. Porque es muy difícil de dominar, porque como les decía, el rojo es rojo, mientras se utilice con el rojo, pero si le ponen un blanco se vuelve rosado, si le ponen un negro se va a volver de otra tonalidad. No, me parece que lo voy a poner solo con pincel. Solo con pincel. A verle, si no le seco un poco, así le puedo hacer algo. Ahí tenemos el famoso picador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si quedamos otra segunda capa Una vez que secó La pintura al colocar una segunda capa Tiene más intensidad La saturación se va a ver muchísimo mejor Todo se va a ver muchísimo mejor Pero lo importante es que seque Porque si no, no se produce Esto que es más vibrante que el otro Porque si no Es como El secreto de la pintura Es capa sobre capa Ningún cuadro bien hecho Desde mi punto de vista tampoco Me quiero poner Decir la verdad absoluta Es capa sobre capa A más capas tiene el cuadro Mejor va a ser Va a tener más riqueza cromática Va a generar mejores volúmenes Lo que se llama transparencia de colores Entonces crea un efecto más Un efecto diferente Que si pones todo de una sola vez Pero bueno, eso lo van a ir probando Y después me dicen A ver cómo les resulto Y que lo comprueben Eso es lo lindo Que lo vayan practicando Y lo vayan poniendo en práctica Todo lo que le vamos diciendo Así Van mejorando ¿Cuál es? El color rojo Y esta combinación rojo Blanco y negro El blanco Cuando pongamos el blanco Ahí van a ver Es infalible Y van a ver Después nos comentan En los comentarios A ver qué les pareció Obviamente después Que vean el resultado final Y que lo hagan ¿No? Obviamente ¿Eh? ¿Ven? Y no Si ustedes no hubieran puesto Hagamos de cuenta Para explicar Un fondo negro Y le hubieran mandado Otro rojo Hubiera quedado muy cortado ¿Eh? En esto le pueden llegar A dar la máxima intensidad Del vermellón O de rojo ¿Eh? Pero le genera Todos estos matices Que Metiendo un rojo directo Y después tratando De mezclarlo con negro Nunca se hubiera generado Por eso Como hablamos En los tutoriales anteriores La importancia De la base La base Las bases Es lo que Cambia Cualquier cuadro ¿Eh? Todos los cuadros Todos Los genios De la pintura Es que la práctica A medida que uno va pintando Uno va aprendiendo Uno cree que De determinada manera Y el ojo Va evolucionando Lo ve de otra manera ¿Eh? Después la mano Ustedes no se preocupen Al principio Van a estar temblorosos Me equivoco No me equivoco Va a ganar Confianza Y van a poder hacer Lo que todos Lo que todos Quieren hacer ¿Viste? Pintar En sí ¿Eh? No es algo imposible No, por eso buscamos Un diseño Que dentro de todo Es bastante Sencillo Sí, sencillo Si sabés la técnica Digamos Si vos vieras la obra Terminada Si vos decís ¿Por dónde empiezo? No, eso yo no No Pero Pueden dejar algún negro Va a quedar espectacular No se preocupen Y además le va a dar Toda una unión a la obra Este rojo Por ejemplo Funciona perfectamente Con el negro Aunque no le pusiéramos El blanco Va a funcionar perfectamente Porque tiene Como le decía Ya sé que parezco Un poco repetitivo Es por la base Ustedes ponen una base Y va a correr Por todo el cuadro No, con este cuadro Van a hacer un click De lo que es La base Y la importancia De tener la misma base Y cómo queda el cuadro Sí Y la importancia De dejar de secar los colores Acuérdense De utilizar productos De buena calidad ¿No? Porque si Como les decíamos Decorativo O profesional Ahora ella está usando Profesional Que tiene más intensidad Que el decorativo Pero si utilizan Por ejemplo Una base acrílica Van a necesitar Un montón de capas Para cubrir Igual así Todos lo pueden hacer Pueden hacerlo Con base acrílica Pueden hacerlo Con pintura decorativa Lo que sí Por ahí Les va a llegar Un poquito Más de capas De colores Pero tranquilamente No, pero bueno Pero tranquilamente Lo pueden llegar a hacer Con lo que tengan No hace falta Que sea el acrílico Profesional Lo que tiene Bueno Es que Por ahí Acortan más pasos Porque son más cubritivos Pero tranquilamente También vas a gastar Menos material Ah bueno Pero yo soy eso No No, no, no Ustedes lo pueden hacer Tranquilamente Con lo otro ¿Querés que te vaya Sacando la cinta? De acá Sí, amor Eso es esto Ahora voy sacando Para que ustedes visualicen Si se levanta un poco La pintura No va a producirse Ni nada De nada No entren en un Estrés Y en una desesperación Se me va a arruinar El cuadro No No se preocupen ¿Eh? Observen bien ¿Eh? Vamos observando Ya Miren los resultados Los rojos Funciona hasta perfectamente Si no lo falta Nada de blanco ¿Eh? Y vean Lo que es esto Lo bueno Es ir un paso a paso Nosotros En estos últimos días Estamos tratando De recordar Eh Todas las dificultades Que pasamos nosotros En la época De Perdón Eh De estudiantes Los que nos costaba No podíamos hacer Todos los cuadros Que nosotros deseábamos Era imposible Tratamos de Cada uno Se tiene que ir Observando Todo lo que puede llegar A ser capaz De hacer ¿Eh? Porque Obviamente Si nosotros En este momento Le presentamos Un paisaje Complejo Ustedes no van a saber Ni por donde arrancar Por eso De a poco Vamos a ir mostrando Videos tutoriales Y la idea Es que los vayan Practicando Así van agarrando Confianza Van entendiendo Que es cada paso Y van Y a medida Que lo van Practicando Se van dando cuenta Solos De como Tiene que ser Por eso Les decía Vayan Primero Bueno Le hicimos La explicación Ahora Les estamos Mostrando Cómo Aplicarlo Y para que Lo puedan ver Digamos Es cuestión De que Ponerlo en práctica Ponerlo en práctica Para algo Abstrato Ponerlo en práctica Para algo Que es más Figurativo Más realista Más lo que Ustedes pinten Para todo tipo De pinturas Se puede llegar A aplicar Y Utilícenlo Por favor Porque la verdad Que cambia Si Estos videos Son para Ayudarles Ustedes A A A Facilizar A Ay perdón Me trabé Todo A facilitarle Los pasos En este mundo Del arte No se No se Frutren Porque a veces No les sale Algo Muy complejo Es un paso A paso Su mente Lo tiene que Comenzar a entender Para que comiencen A hacerlo Ya de por sí Se ve bastante Bien el cuadro En el siguiente Video Vamos a No puedo Eso Ahí En el siguiente Video Vamos a Vamos a Pasar por la Parte blanca Porque es Necesario Que seque Como les Dijimos Y van a ver La importancia De las bases De la paciencia Y el secado Que va a hacer Que el trabajo Final Sea otra cosa Si ustedes Entraran En una Desesperación Pinto Negro Le mando El rojo Le mando El blanco Va a ser Una cosa Que van a decir Horrible No Para ser Mirá Ya Que es esto Acá ahora Sacando la cinta Se ve Como se forman Los degradados De color Los diferentes Tonos Esto Si vos Lo intentas Hacer Con Con Un Mezclando El rojo Y el negro Va a quedar Ni rojo Va a quedar El efecto Nada que ver No hay que mezclar Bueno En si hay A veces Uno tiene que mezclar Y quiere llegar A determinados Todos Pero si Ustedes No están buscando Eso No es esa La manera Hay maneras Y maneras Esta es la manera Para que los colores Sean más Vigrantes No se genere Una mezcla Obviamente Después en la paleta Si quieren Esa tonalidad No hay problema Esto es lo que yo les decía Acá por ahí Levanto un poco La cinta De color negro Vos Plano Con un pincel Chato Así Ponés acá Paralelo Y lo pasás Perfecto En si quedó Después los últimos Toques finales Serán Obviamente Cuando ya Terminamos Todo Pero para que Ustedes entiendan Esta Bueno Esta va a ser La primera parte Del video Como les dijimos Todo queda bueno Lo que faltaría ahora Es ponerle la textura Blanca Y ahí Va a funcionar Muy bien Pero como les dijimos En esto Ustedes quizás Vean la siguiente parte Que la subiremos En los días siguientes No traten de hacer Todo desesperadamente Porque va a salir Otro efecto Nosotros Ya arrancamos Con una base negra Seca Lo dibujamos Pacientemente Nos tomamos bien Las medidas Encintamos bien Y después Le dimos el rojo Que va a secar Obviamente Lo vamos a dejar secar Y una vez En el siguiente video Le vamos a mostrar Como va a quedar Con el blanco Que vamos a trabajar Con textura Y va a quedar Perfecto Si ustedes se aceleran Y quieren Le pongo negro No seca Le meto el rojo Ni rojo Va a quedar Le meto blanco Va a terminar En un gris Por lo que no da La idea es que le salga Y ya les digo Los tips De como Como hay que hacer Y bueno Espero que lo apliquen O en este cuadro O en las pinturas Que hacen ustedes Que apliquen El sistema este De dejar secar La pintura Y de dar Una base Única De color Así Exactamente Integridad Bueno No nos alargamos más Y ya Ahora Lo que pasa es que Esto quedó con mucha textura Yo por más que lo seque Con secador No me va a dar el tiempo Para poder incintarlo de nuevo Y trabajar La parte blanca Entonces en el próximo video Esto lo vamos a dejar Secar un poco más de tiempo Porque está exturado Y les explicamos la segunda parte Besitos a todos Muchas gracias Hasta luego Nos vemos Adiós